...y con el pueblo para que sepamos los mandatarios cuál es el mensaje directo. Una pregunta concreta, tenía yo, doctor Ángel López. ¿Qué empresa del Estado va a privatizar? Todas las que pueda. No, no, ¿cuáles? Dígamelas. Comenzaría por las reuniones argentinas, seguiría por teléfono, procuraría que algunos ramales de los ferrocarriles se lleven a cabo, procuraría periféricamente en materia de gas, y en materia de electricidad también haría todo lo posible para pasarlo a cooperativas o a sociedades de capital y trabajo, o a las sociedades donde el sector privado participe directamente. ¿Cómo va a conseguir, doctor, por ejemplo, en el caso concreto de Telefónica, donde hay posturas completamente diferentes dentro de su mismo partido? ¿Cuáles son las posturas diferentes? Y hay posturas dentro de Entel... No, 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 no me diga así, dígame concretamente cuáles son las posturas diferentes. La postura de la administración de Entel no es la misma postura que tiene la dirección de obras públicas. No importa lo que tenga, lo importante es la definición del... Y entonces eso de alguna manera ha trabado también. No importa las definiciones que tengan los estamentos administrativos y burocráticos, lo importante es la definición que tenga el presidente de la República. Que está dispuesto a llevar las privatizaciones. Y os he señalado siempre que con cuatro reglas de oro. La celeridad, la transparencia, la participación y la desmonopolización. A nadie se le ocurra pensar que cuando yo le transfiera un servicio público al sector privado va a ser con el mismo privilegio monopólico que tiene el Estado. Sino la competencia como regla de oro para establecer un servicio eficiente y bueno para el país. Tiene que marchar. Una sola pregunta sobre el plebiscito. Es un poco peligroso porque si, por ejemplo, por hipótesis, el pueblo rechaza su propuesta y confirma a la CGT en su monopolio, ¿eso significa que se acaba toda su política? No. Lo que implica que vamos a tener entonces que establecer las reglas tales que hacen al régimen de la unidad sindical como es el que rige ahora. Aquel en que la democracia interna tiene que tener vigencia en los sindicatos, el respeto por las organizaciones sindicales de menor representatividad y flexibilidad de las convenciones colectivas de trabajo. ¿Usted va a tener algún ministro de trabajo peronista? Porque voy a tener un trabajo muy eficiente. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya está el doctor Raúl Faval... Raúl. Raúl, yo por decir Raúl. No, yo no soy, es usted el que tiene un síndrome de esto, yo no. El doctor Favaloro que va a explicar por quién va a votar. No sé por qué... Bueno, y ahí hay un candidato a presidente. Lo siento. ¿Está bien? No puedo negarlo. Bueno. A ver las espaldas que tiene. Yo la tengo antes. Hasta luego. Adiós, gracias. Saludos a todos. Chao, candidato. Chao, candidato. Chao, Anthony. Gracias.